Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa de la edición número 73 de Miss Universe en México. Raúl Rocha Gantú. Nos acompaña Xenis Calacios, nuestra Miss Universe 2023. Les doy la más cordial bienvenida a todos los medios de la prensa nacional e internacional y a quienes también están conectados a través de su... La concentración de nuestras delegadas comenzará a partir del 29 de octubre. Recibiremos a todas nuestras reglas y en nuestra hermosa ciudad de México, brindándoles una experiencia inolvidable hasta su partida del 17 de octubre. Durante su estancia, las conclusantes participarán en diversas actividades, incluyendo su preparación para el certamen y animando dinámicas nuevas, y eventos culturales. Además, tendrán la oportunidad de visitar distintos estados de la República donde podrán vivir la rica cultura y belleza que nuestro México ofrece. Además, hemos diseñado un magno escenario más grande en la historia de nuestro universo, inspirado en el concepto del infinito, un símbolo de la ilimitada capacidad y el poder de la mujer. Este diseño innovador no sólo realizará la presencia de los representantes, sino que también reflejará la fuerza y la resiliencia de las mujeres de todo el mundo. Para asegurar que la experiencia de nuestros concursantes sea excepcional, hemos seleccionado el hotel intercontinental presidente Colaco como nuestro excedente y la coronación de la nueva misión, celebrando la belleza, la riqueza cultural y el empoderamiento femenino que este certamen ha promovido a lo largo de todos estos años. Nuevamente, deseo agradecer la presencia de todos ustedes a este evento tan especial para nosotros. Estoy seguro que juntos seremos testigos de una noche llena de magia y celebración donde la diversidad, la ilusión y la belleza en todas sus formas serán nuestras protagonistas. Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días, segundo impero, buenos días universo. Es un honor para mí ser parte de este medio de visibilidad que hoy en día empodera y celebra la diversidad de la mujer. Tengo el honor de decir que soy la primera reina de esta nueva era liderada por nuestro querido presidente, vicepresidente y absolutamente todo el equipo de administración. Gracias una vez más por abrirme las puertas alrededor del mundo. Estamos a tan solo dos meses de conocer quién será Miss Universo 2024, la Miss Universo de la 73 edición. Gracias también por recibirme cada rincón del mundo, una experiencia inolvidable para mí. Un hecho histórico como centroamericana, como nicaragüense y como latinoamericana. Y ese es el mensaje que queremos enviar a todos ustedes que nos están viendo. Gracias a todas las personas que se encuentran presentes esta mañana porque son el medio de visibilidad para que podamos expandir este mensaje poderoso de que la belleza radica en el servicio de los demás. Y es por eso que la corona de Miss Universo y el título de Miss Universo es el propósito principal. Ser embajadora global del cambio, ser agente para las demás y motivación para que aquellos sueños que se crean imposibles que puedan volver. Muchísimas gracias, es un honor para mí ser Miss Universo 2023 y esperamos con muchísimas ansias a esas más de 120, es decir, 130 candidatas que nos van a acompañar y engalanar el hermoso médico querido médico. Una vez más, muchísimas gracias. ¿Qué te motiva a seguir asesorando a las candidatas en Miss Universo? Luis, ¿cómo ves tu rol en ayudar a las concursantes a mostrar lo mejor de sí mismas? Bueno, buenos días. Quiero contar, yo llevo 40 años haciendo concurso en un país que no sabe cuánto. En realidad no son 40, son 150. Yo llevo 40, para él me decía, está hecho, está muy viejo, que es de la fecha. Yo he tenido 7 de mi universo, son 8, que percabé a uno de los 20, que es de la luna. Y en estos 40 años, se le suena que solamente 4 veces no clasificó. Todos los años siguientes no clasificó. Todo el mundo me preguntaba, bueno, y después de esto, ¿qué quieres hacer? Pero bueno, a mí me gustaría estar en mi universo, pero no sé que no va a ser así. Por eso, por lo menos, que tengo otro rojo. Y que hay así en el cielo, médicos, que trabajan con medios y el concurso, me sentí completamente de esto. Yo sigo teniendo la misma energía, los mismos conocimientos, los mismos interés. He tenido estos 40 años y trabajando en el mismo universo, pues es cierto, concretamente seguir. Este grupo es maravilloso. Todo lo que está preparando, como lo dijo el amigo Mario, es inolvidable. Y eso me enorgullece mucho, que se va a realizar aquí, en México, todo este participante. Y aunque no se puede decir, bueno, que Dios diga, entonces, esa es mi posición dentro de esta organización. Como asesor, al presidente, al centro de la organización. Queremos agradecer a todos ustedes, el que nos hayan acompañado. E inicia el reloj con las cuentas regresivas para disfrutar de nuestro gran evento Miss Universe 2024. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!